Pues nos vamos a salir antes para emboscarlos, para cuando llegue la madre esta, ya no estemos ahí o qué pedo, no entendí. ¿Qué pasa? Pinche compañero, siempre termino matando a mi compañero, bueno disparándoles a mis compañeros, o granaditas, muy bien. ¿Qué es esta madre? Oh, ah, cabrón, qué al pedo, güey. O sigamos avanzando, nomás que aventé una pared medio extraña. Ah, quítate. Mantenga los ojos bien abiertos. No me había tocado ver estas madres, güey, luego duran bastante, güey, qué pedo, hasta que las destruyen. Oh. Sí, pero ¿por qué no detenemos esas madres para que ya dejen de lanzar bots? Ah, pues fue lo que les dije. Sol, tú tienes una de esas cargas. Aquí tienes. Oh, se me soltó. Valió mal. Valiendo madre, Mac Malin. No, 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 estás loca. Ándale. Que la madre, ahora la valió madre la jefa también. Lo hizo para que siguiéramos adelante. Los demás siguen contando con nosotros. Tienes razón. Vamos a impedirle. Maldita, mierda, mierda. ¿Por qué? Ok. Demasiado sufrir. Pared de sufrir. Despresurización. ¿Pues? Ok. Esto está despejado. Enemigos adelante agachados. Es la estación de lanzaderas. Lo sorprenderemos. Guardias de la lanzadera. Lo primero, Reyes. ¡Espíjense, seis! Muy bien. Claro. Una pistola. ¿Qué es esta madre? Antigravedad. Ok. Vamos a cambiarlo por estos. ¿Estos qué son? Granadas, pen. Vamos a cambiarlo por estos. Ok. Y estas. Cargas de hackeo. Ah, pues son estas minas. No hay peda. Ok. Bien. Gracias, señor. Ah, cabrón. ¿Y estos cómo llegaron? Ah, pues ya están en el... Sí, güey. Si no la ven con nosotros, ¿pa' qué preguntan, güey? O sea, pre... No ven que está con nosotros. Pues claro que ya se murió, güey. ¿Qué? ¿Podemos usarlo? ¿Para escapar? No. Para arrasar esto. La nave no disparará, capitán. El armamento no está habilitado. Olviden las armas. Soltamos las amarras y nos vamos de un salto. Boats, ¿cómo habilitamos el armamento? Desde control de fuego. ¿Dónde está eso? En el centro de mando. En la lanzadera, por ahí. ¿Quién va a hacerlo? Yo. Claro, Mr. Reyes. Si te esperamos, nos van a atacar. No van a esperar. ¿Captán? ¿Cómo regresaría a casa? No voy a regresar. No voy a regresar a casa. Aborden esa nave y arrasen con este lugar, Solt. Hagan el daño que puedan antes que el SDF los destruya. Puedo hacer las dos cosas. Atacar el astillero y huir de un salto. No tendrás tiempo. Ya lo verás. Tienes permiso para hacer lo que sea necesario. Tú termina la misión. Ok. O sea que ya nos vamos a quedar nosotros ahí. Se necesitará una tripulación. Hay que abordarla por la fuerza. Brooks, derriba la lanzadera. Ethan, ven conmigo. No, señora. Ok, esto se pone interesante. Ay, malditos, malditos hombres y robot con cerebro de campesino. Así será, Solt. Muy bien, adelante. Buen viaje. Buena suerte, Solt. Esa no es el arma que traía. Ok, voy en un carrito. Afirmativo, Ethan. Estoy dentro de su red. Lo estoy viendo. ¿Qué hay de las posiciones enemigas? También las veo, señor. Esto es un suicidio, Reyes. Te di una orden, Solt. El capitán no siempre trae a sus hombres de regreso. No siempre. Esta es su parada. Parece despejada. Bien. No creo. Volví a volver. Última oportunidad, eh. Lamentablemente, señor. Nada más, Pemo, que ya tengo todo. Tengo todo llenito. A ver, a menos que sean buscadoras. No, cargas de hackeo. También las tengo. Ok, aquí. Oh, buscadores. Estas sí me gustan. ¿Y aquí cuáles son cuáles? Pues por estas. Inglésido. Ok. Hackeo. Ok. Ok. ¿Qué es esa madre? Se veía peligrosa. Pero bueno. Ok. Ok. Nomás se está escondiendo. Estoy acercándome al destructor. Necesito desbloquear las armas y las amarras. No me sirve una cosa sin la otra. Entendido. Varias naves enemigas se dirigen hacia tu sector. Entendido. Las veo. Fuera. Aquí. ¿Aquí para dónde? No tengo cobertura. No tengo cobertura. Ya, mi esposo. O sea, Ethan me sacó esas madres. Oh, fuck. Demasiado tarde, güey. Estoy acercándome al destructor. Eso sí estuvo mal. Eso sí estuvo mal. Vamos a... Entendido. Las veo. Fuera. Capitán tiene compañía en la salida. Vete para allá, güey. Vamos, vamos, vamos. No tengo cobertura. Yo me ocupo. ¡Acerca en un perímetro! ¿Dónde vas, pinche robotsito, perro? Es para allá, güey. Me lleva la gran mierda otra vez. Y relationship ahora. No, no sé. Así. Vete por ti. Ok, ya lo destruimos Bueno, me queda una de estas mierdas Ah, tenemos hackeos Ok Este lo puedo recuperar Ok, lo puedo recuperar Bien Ah, sí, vamos a agarrar el escudo en lugar de esta otra mierda Ok Uff, ¿qué es esto? Granadas flag Puse el hueco de acceso Arriba a la izquierda Entendido Ok Vamos a cambiarnos aquí Estas Ok Perfecto Recibido Voy lo más rápido que puedo Conténganlos Ya voy, ya voy ¡Ah! ¿Por qué te caes, Beko? ¡Ay, güey! A Alaska le sigue valiendo, verga, las elecciones ¿Siguen sin votar, güey, o qué? Me estoy divirtiendo, señor Yo también Me estoy divirtiendo, bicho y bastardo Todo despejado por aquí, Ethan Buena puntería, señor Tendrá que tomar el elevador hasta control de fuego Ya falta poco Recibido Debería estar pasando por su depósito Ya falta poco Afirmativo Afirmativo Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Siguen sin Siguen sin votar Chisbatos de Alaska Están muy lejos del muro de Trump Entonces no les importa, güey No, fuck Fuck No salió como esperaba ¡Balanzada! ¡Enemigos! ¡Ahora! ¡Bajen contigo! ¡Están atacando por la izquierda! ¡Ustedes ha trajeado nuestra posición! ¡Granada! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Buscador! 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 Pinche robots ¿Hay algún otro robot aquí? ¿O qué? No Vamos a quedarnos estos monitos Esos pinches monitos son Bien fuertes, ¿cómo? Las cargas de hackeos están llenos Ok, estos malos Ah, no, mejor buscador Sí No seas mamón ¿Dónde tengo que ir, güey? Respejado, Metal 1 La terminal de control de juego Debería estar en la consola principal Ok, ya lo vi, ya lo vi Ahí en Chihuahua ha estado nublado Sí, ha estado nublado, ni fresco Hoy empezó muy fresco, güey Desde aquí puedo reventar los relés Y soltar manualmente las amarras Pero necesitaré que me ayude Volveré No hay tiempo La interferencia del núcleo Podría en utilizarme el procesador Hackeeme el sistema Para que pueda seguir moviéndome Usa el módulo de hackeo Lo tengo en mi campo visual Ok Estoy dentro Qué extraño Bastante raro Señor ¿Qué hacemos? Sala de distribución Sala de tuberías, capitán O sea, ahora soy el robot Este ¿Pero dónde toca ir? Las tuberías llevan a la sala De distribución, señor Reyes Se acerquen destructores del SDS Suelta las amarras O moriremos Me supongo Me supongo Me supongo que es por aquí Ethan Nos vamos a meter Nos vamos a meter en un maldito reactor ¿Qué hacemos? Hay bobinas de inducción por las partes Saque el condensador, señor Ok Pico, 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 pico Acá está bien raro El cielo se ve iluminado en la noche Acá, niños Pues acá como rojizo Ya ha estado Bueno, Juárez En la frontera Ha estado Este Granizando Acá Este vato Ok Entonces ahora me tengo que dar la vuelta Pero córrele, cabrón Y luego me fui por el lado equivocado O sea, me fui por el largo Me fui por el lado más largo ¿O qué? Qué verga Me estoy regresando Ay, no lograste destruir el núcleo a tiempo Uy, qué lago Uy, qué lago Uy, qué lago Uy, ahorita vi un vato aquí encima Jeje, bueno Valiendo madre O sea, tengo tiempo también ahora para hacerlo Uy, luego me fui para el lado equivocado Seguido igual como rojizo Pero hoy se vio iluminado Parecía que estuviera apenas anocheciendo a las 10 Pues esto sí que estaba raro entonces Vámonos, vámonos, vámonos No, tú pónganos a platicar, cabrón Deslízate Ah, este güey no se desliza Ok, ya está, ya está Entonces abrimos esa madre Y luego nos esperamos para ver dónde fregados Tenemos que poner las cargas o no sé qué Todo es culpa de Trump Ok Parece que se está sobrecargando Salgamos de aquí No señor El núcleo todavía resiste Da falta una carga para volarlo Y autodestrucción señor La detonación volará el núcleo Iniciará una reacción en cadena y destruirá las amarras Tiene que haber otra manera Temo que no señor O sea, básicamente me tengo que autodestruir No voy a salir vivo de aquí Haga lo que tenga que hacer Ya lo estoy haciendo Si ya lo hice Ah, ahí está El honor ha sido mío Mete el uno Reyes, nos movemos Activa el control de fuego Control de fuego activado Tienes el mando Recibido Control de fuego Blanco marcado Dispara a mi posición Reyes, sal de ahí rapidísimo Dispara contra mi posición Solter No puedo hacer eso Nick Nora Termina la misión Es una orden Valiendo madre Ándale De prank Vamos a esquivar aquí chingaderas Vámonos Conectas ¡Conectas! ¡Conectas! ¡No! Fuck Verga, ya me quebraron el casquito Hijos de su madre Ya se quebró No, reyes Se me congele la cara Saliendo madre el capitán Astillero El SDF destruido, bajas de retribution O sea, sobrevivientes Cuatro, bueno Almirante Coop Y loyo que dije que había lugar En la pared esta, valiendo madre Ya me apuntaron ahí Nick Reyes, ahí estoy Yusef Omar Kashimba Griffin También Griffin Lo mataron Ese no había fijado Griffin Y luego Gator ¿Quién era Gator? Nick Reyes Valio madre Ya está en la pared En memoria de Jamie Ergerton No sé en quién frega O sea este Jamie Ergerton Pues se acabó señores Terminamos la campaña Del Infinite Warfare Ahí está Omar Ethan También Valio madre Es cierto No había olvidado Ahí están todos los que se murieron La jefa ¿No? No ¡Suscríbete!